¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Pelicina Producciones! ¡No! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Para ti! ¡Aquí me parece de cacharga, Bebacho! ¡Salo! ¡Salo mi banda! ¡Cuberza! No sé qué hacer por este amor Solo vivo extrañándote En mi sala recordándote No sé qué hacer por este amor Esa no es tu paz, mamá Me hace recordar Lo que te he vivido ¿Cómo me hace falta? ¿Cómo me hace falta? Y decirme en silencio ¿Qué? No es el cuerpo no está Y me espanta la soledad Creo que más te crees ¡Todo lo que te ha gustado! ¡Pero que te ha gustado! ¡Y a todas las mujeres, a lo que quieran! ¡Y a todas las mujeres, a todas las mujeres y a todas las mujeres! ¡Ese noche también lo bailan! ¡Pelicina Producciones! Para la mente de la primera, un fuerte abrazo, para la mente de la sexa. Y después de producciones. Estoy ahí. Buenas, buenas, buenas. No sé qué hacer con este amor, solo vivo extrañándote, en mis horas recordándote. La noche y tu foto, es solo mi compañía, que me hace regolada, no sé qué vivir. La gente que sigue llegando, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo te haces falta? ¿Cómo te haces falta? Y decirte, en silencio, siempre cuando no estás, y me espanta la soledad, creo que me crees. Gracias, amor, déjà vu. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a tener mis amigos, para Parra, Tutameki. Y rey, y rey, y rey. Buenas, dragón. Gracias, Chacal. De Parra. Los amores se marchan con un huevo. De la pena de la fuego es mi dolor. Tu día ha sido, me ha dejado un vacío. Ya está frío, ya está frío nuestro cilindro de amor. Tu día ha sido, me ha dejado un vacío. Ya está frío nuestro cilindro de amor. Mi amor es el sol, solo por mi vida. Mi amor es el sol, solo por mi corazón. Pero tú, tú has tozado un vacío. Me ha quedado el vacío de mi corazón. Pero tú, tú has tozado un vacío de mi corazón. Me ha quedado el vacío de mi corazón. Mi amor es el sol, solo por mi vida. Mi amor es el sol, solo por mi corazón. Pero tú, tú has tozado un vacío de mi corazón. Me ha quedado el vacío de mi corazón. Pero tú, tú has tozado un vacío de mi corazón. Me ha quedado el vacío de mi corazón. Sí, sí, sí. Pero tú, tú has to visto en el circle. Pero tú, tú has tolit todo el vacío de mi corazón. Comence. La gente de Chimbalabé. ¡Cabazao! ¡Cabazao para Diego Loco, para Chihuaco, para Jean Pierre! ¡Para Ojito, para Ricolao, para Dieguito, para Nero...